En un mundo marcado por el misterio y el aislamiento, surgieron dos figuras enigmáticas conocidas como las gemelas silenciosas, June y Jennifer Gibbons. Su historia comienza en el oscuro rincón de un hospital militar en Aden, Yemen, en abril de 1963, cuando estas gemelas nacieron. Lo que parecía un nacimiento común, pronto se transformó en algo fuera de lo ordinario. Desde su infancia, June y Jennifer demostraron ser diferentes, no solo en términos de desarrollo lingüístico, sino también en la profundidad de su conexión. Inseparables y retraídas compartían un lenguaje secreto que solo entre ellas se entendía. Su vínculo era tan fuerte que en ocasiones parecían fusionarse, intercambiando personalidades en una especie de danza de identidades. El aislamiento se volvió un refugio para ellas. Eran las únicas niñas de color en su escuela, lo que las convirtió en blanco fácil de intimidación. Esta situación fortaleció su independencia mutua y su rechazo al mundo exterior. A medida que crecían, su lenguaje secreto se volvía aún más complejo e inaccesible para los demás. Los intentos de comunicación con el mundo exterior se volvieron prácticamente inexistentes. En 1974, el médico John Reese notó un comportamiento desconcertante en las gemelas durante un chequeo de salud escolar. Su reacción apática a la vacunación les daba una apariencia similar a muñecas. Alertó al director, pero sus preocupaciones fueron minimizadas. Rees buscó ayuda de un psicólogo infantil, quien la evaluó sin éxito. En 1977, Andrew Harren, una terapeuta del habla, intentó hablar con ellas, pero solo accedieron a ser grabadas a solas. June Harren intuyó que June deseaba hablar, pero Jennifer la detenía con su mirada inexpresiva. La noción de que June estaba poseída por su gemela surgió. A medida que crecían, su curiosidad las impulsaba a experimentar el mundo exterior a través de delitos menores y drogas. Estos comportamientos evolucionaron hasta incendios intencionales, lo que resultó en su hospitalización en Broadmoor, donde se enfrentaron a altas dosis de medicamentos antipsicóticos. Durante casi 12 años, su única salida era llenar diarios con palabras. John y Jennifer sufrieron este infierno silente, intentaron solicitar ayuda, pero se sintieron atrapadas en su propio silencio. En 1980, Marjorie Wallace, investigadora de The Sunny Times, se obsesionó con la historia. Dos hermanas provocadoras de incendios llamaron su atención. Los rastros de sus llamas desafiantes la integraron, llevándola a la familia Gibbons. Penetrando en su morada, descubrió el refugio secreto donde las melas tejían su propio universo. En ese cuarto, un tesoro oculto. Cuadernos rebosantes de imaginación, escritos que demostraban que bajo su silencio hacia el mundo, construían un cosmos literario. Lo que Wallace llevó consigo fue un misterio compartido por esas chicas. Sus palabras apuntando a deseos de fama y reconocimiento, de ser rescatadas de su mutismo. Un anhelo que desencadenó un vínculo entre ellas y la perseverante Wallace. Aunque el destino las llevó a las sombrías paredes de Brookmore, Wallace nunca las abandonó. Visitas persistentes, paciencia y humor formaron la llave que desbloqueó su silencio. El mundo interior que emergió estaba entrelazado con luces y sombras. Entre risas y bocadillos compartidos, las capas oscuras de las hermanas comenzaron a surgir. En los diarios que Jun, Wallace descubrió su tormento. Jun describía a su gemela como una sombra oscura, una posesión que la atormentaba. Los diarios de Jennifer revelaron una enemistad profunda, una visión de su hermana como enemiga fatal, teñida de miseria y engaño. Wallace desentrañó un temor mutuo y enraizado. A pesar de su vínculo, un desequilibrio dominaba. Jun parecía acechada por Jennifer, cuyas sutiles señales sofocaban los intentos de comunicación de Jun. La lucha interna, la danza entre la atracción y el temor, tejía un enigma oscuro y fascinante. En el centro, dos almas gemelas enredadas en una relación de misterio y dominación, desatando palabras en un acto de liberación. En 1993, con el traslado de las gemelas a una clínica de menor seguridad en gales, llegó el punto de quiebre. Jennifer Gibbons nunca llegaría. En los días previos al traslado, la periodista Marjorie Wallace visitó a las gemelas, como hacía todos los fines de semana. En una entrevista con NPR, Wallace recordó más tarde el momento en el que supo que algo iba mal. Pasamos por todas las puertas y luego entramos en el lugar donde se permitía a los visitantes tomarte. Tuvimos una conversación bastante alegre al principio y luego de repente, en medio de la conversación, Jennifer dijo, Marjorie, voy a tener que morir. Me reí y dije, no seas tonta, sabes que estás a punto de ser liberada de Broadmoor. ¿Por qué vas a tener que morir? No estás enferma. Y ella respondió, porque así lo hemos decidido. En ese momento me asusté mucho porque vi lo que decían en serio, señaló Marjorie. Jennifer, que parecía haberse convertido en la fuerza dominante, cayó en un coma inexplicable y en poco tiempo falleció. La causa de su muerte sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Después de la partida de Jennifer, June experimentó una transformación asombrosa. Habló con personas que antes eran ajenas a ella, rompiendo el silencio que había durado casi tres décadas. Su historia, aunque trágica, dejó una profunda impresión en quienes conocieron su mundo secreto. La historia de las gemelas silenciosas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la relación entre gemelos y cómo ésta puede evolucionar hacia una dependencia perjudicial. También nos recuerda la importancia de la comunicación, la comprensión y la intervención temprana en situaciones que podrían llevar al aislamiento y al sufrimiento emocional.